En un minuto te voy a hablar sobre lo que es la celulitis. La celulitis del agente causal puede ser una bacteria desconocida como estreptococopiógenes, estreptocococos aurus, que es otro estreptococos del grupo B, C y G. También en algunos casos por pseudomonas auruginosa o auromonas. Esta celulitis, esta infección bacteriana, se compromete desde la epidermis hasta el tejido celular sucutáneo. La lesión en placa eritematosa sin bordes netos, localizada y más grave que la ericipela, de evolución aguda. Importante marcar el límite entre la piel enferma con la sana para ver la evolución sobre lo que es esta lesión. Para el diagnóstico son pruebas microbiológicas. Va desde el cultivo de aspirado de lesión con solución salina y lo que son los hemocultivos. Hay ciertos factores que predisponen lo que es la celulitis. Por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus, obesidad, edemas en miembros inferiores, alcoholismo, uso de drogas y pacientes inmunosupresores.